Vengo bajando el ámbito eterno Y un día a la arena de la Navidad Una tristeza Recuerdo en la arena de Navidad Una tristeza Recuerdo en la arena, una tristeza Recuerdo en la arena de Navidad Recuerdo en la arena de Navidad Una tristeza Así que alegro de calmethe Para hacer mi teatro El caballero La tristeza Es mi destino, piedra y camina, de un sueño alejado y de novedad, soy perdida. De un sueño alejado y de novedad, soy perdida. Un pase de la vida busco, vivo en ángel, 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 vivo Nadie no se me caerá, me voy llorando. Y siquiera me lo se me caerá, me voy llorando. Y siquiera me lo se me caerá, me voy llorando. Y siquiera me lo se me caerá.